Diversas autoridades realizaron la entrega de bonos solidarios de alimentos a beneficiadas de nuestra ciudad, la cual recibió un total de 55 mil pesos, el cual se comenzó a pagar desde este viernes 6 de julio. La beneficiada, Marita Navarro, se mostró muy agradecida y alegre con la recepción en su casa de las autoridades presentes. El subsecretario del trabajo, Bruno Baranda, el Ceremi del Trabajo, Víctor Aro, José Aguirre, Ceremi de Desarrollo Social, y el director del IPS, César Sierpe. La señora Marita además añadió. El beneficio que me tocó ha sido cierto, para mí ha sido un agrado de los recibidos. No pensé y me siento totalmente apoyada, y más que nada porque haya sido emocionalmente que me lo hayan entregado a mi casa. El subsecretario del trabajo, Bruno Baranda, señaló además. Quisimos compartir con la señora Marita, ella nos invitó un desayuno, un exquisito desayuno, donde preparó el pan. Colaboramos nosotros también con las partitas, como decíamos. Pero lo central y lo básico es simbolizar este espíritu de cariño, de respeto por la dignidad de las familias, la dignidad de las personas. El valor y la preocupación que el presidente Sebastián Piñera y su gobierno tienen respecto de las personas con mayor vulnerabilidad, o de clase media que están frente a necesidades o angustias, que precisamente bonos como este queremos colaborar a paliar. Este es un bono que beneficia a más de 7 millones de chilenos, es decir, a más del 40% de la población más vulnerable de nuestro país. Este bono consiste en 40.000 pesos más 7.500 pesos por hijo menor de 18 años. Este bono se paga mediante la Caja de los Héroes.